Durante la séptima Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, presidida por el doctor Leonel Fernández, asumió el reto de crear un órgano impreso que sirviera como espacio para el debate, el diálogo y la investigación. Es así como de la mano del respetado académico Carlos Dore, se inician las ediciones de la revista Global. Ocho años se dicen rápido, pero ¿cuántos eventos y situaciones de índole nacional e internacional han ocurrido en este periodo de tiempo? Estos hechos no han escapado de la pluma de un importante equipo de intelectuales, académicos y profesionales que han nutrido con sus trabajos esta publicación. Un medio impreso, cargado de contenidos de altísima calidad y que a su vez, ha servido en sus 45 ediciones para enriquecer la consulta bibliográfica de cientos de suscriptores. Considero que es la revista más importante de República Dominicana de nivel académico, así que creo que Global está llenando un espacio muy necesario de producción intelectual de alto nivel académica para servicio a la sociedad dominicana y del mundo entero a donde llega la revista. La revista Global para mí representa un valor y ese valor es el valor del siglo XXI y el valor de una conciencia del pensamiento nacional dominicano. Global se publica cada dos meses con 80 páginas a todo color. Adicionalmente, la excelente calidad del papel permite una lectura fresca y garantiza la durabilidad de la publicación. Es una revista bien hecha, bien diagramada y yo creo que para mí es el primer respeto que uno pueda tener con un lector. Es darle un producto, un objeto de lectura y de conocimiento que sea agradable, práctico y bonito. Y aquí la palabra bonito no tiene un criterio peyorativo, pero ayuda en la apropiación. Porque apropiarse de un libro es también, o de una revista, es también un gesto que te identifica. Y yo me siento identificada con la revista. Intelectuales dominicanos han calificado a Global como una revista de consulta obligatoria para los centros de investigación, no solo en el país, sino también más allá de sus fronteras. A mí me parece que la revista más que algo bien comercial, que van a leer 10.000 personas y todo eso, me parece algo que primero va a funcionar como colección por el formato y que los artículos deben tender a tener ese potencial. O sea, artículos que puedan influir en gente que va a hacer tesis doctorales o en gente que va a opinar en general. Una revista que es apreciada, no vamos a decir por una minoría, sino por aquellos que realmente en sus anaqueles, en su biblioteca, aprecian la revista Global como un material bibliográfico de referencia. 450 textos inéditos de más de 272 autores nacionales e internacionales posicionan a Global como una revista de amplia trayectoria y la constituyen como un espacio de constante búsqueda del debate crítico y constructivo propio de la democracia. Yo creo que la revista Global ayuda y acompaña ese intercambio del pensamiento global contribuyente a la democracia, de tal manera que un intelectual o una intelectual que tenga esos parámetros éticos dentro de su condición de intelectual encuentra un espacio en la revista. La revista Global es una fuente bibliográfica, tiene una edición que es atractiva, sabe escoger su cuerpo de colaboradores, hay una pluralidad de pensamiento. A mí no se me ha pedido saber si tengo alguna etiqueta política, si ha respetado mi trabajo, no he sido censurada, no han sido mutilados mis escritos por el contrario. Más de mil suscriptores ya se han unido a esta experiencia. Hoy como siempre le invitamos a acompañarnos para debatir las ideas del siglo XXI. Fundación Global, Democracia y Desarrollo. Pensando el futuro, hoy.